Santiago, nos escuchás mejor. ¿Cómo te va? Mauro y Lucas, te saludamos nuevamente. Bien, qué bien. Justo cuando estaba por saludarlos se cortó, qué mala suerte. No, no importa. Te preguntábamos cómo está primero que nada Las Grutas, que no sé si conocías o no. No, no conocía. Esto es un placer, es un paraíso. Porque fíjate que cuando me ofrecieron la posibilidad de venir a trabajar acá, tenía otra oferta para ir a Mar del Plata. Pero yo la verdad es que estoy un poquito cansado de Mar del Plata y de Carlos Paz, pero cansado por el agobio que nos producen los periodistas que están encima nuestro durante todo el tiempo. Y cuando me surgió esto de Las Grutas, que no conocía, me metí en Internet y me informé un poco de qué se trataba. Y es una maravilla. Cuando lo conocí personalmente, porque yo vine para la inauguración de la temporada, me quedé, pero fascinado. Y estoy pasando ahora un momento maravilloso de mi vida, porque estoy en un lugar que es un paraíso, haciendo una obra de teatro que es divertidísima y llevándome muy bien con los compañeros y encima gozando de la presencia del público. Más no puedo pedir. Santiago, a sala llena la presentación y todas estas presentaciones que han habido desde aquel 28 de diciembre hasta aquí, ¿no? Perdón, perdón, repetíme. A sala llena, digo, desde el 28 de diciembre hasta aquí. Efectivamente, vos sabés que efectivamente debutamos con ese cartelito que tanto los deseamos en tantos lugares como ese de localidades agotadas. Claro. Así fue. Pero bueno, trabajamos muy bien. Claro, hay que tener en cuenta seriamente que no tenemos competencia. Eso es lo mejor. Van primerísimos. Perdón, perdón. Van primeros. Van primeros. Ah, sí, aquí vamos. Primeros, segundos, terceros. Claro. Van cómodos ahí. Claro, no. Lo que pasa es que en las ciudades como Mar del Plata hay 300 espectáculos, en Carlos Paz 200. Y entonces, en ese modo, no puede nadie. Sí, tiene éxito uno, dos. Los demás, más o menos, se van defendiendo como pueden. Pero es la historia de siempre. Claro, que se peleen. Por el momento, acá nosotros somos los favoritos del público. No, es barro. Claro, no. Y este trampa para tramposos, ¿en qué se basa, Santiago? Mira, te cuento. El género auténtico se llama Baudville. Es un género francés que escribieron Feido, Clotmanier y yo hice mucho hace mucho tiempo. Sí. Este género, para traducírselo en palabras argentinas, te diría que es una comedia de enredos. Hay fundamentalmente en el decorado, que está muy bien hecho por otra parte, que tiene gran mérito, tiene cinco puertas. Y está en la casa de un muchacho donde va llegando gente y que no tiene que verse uno con otros. Es una comedia muy divertida, pero que exige un gran trabajo de coordinación, porque se tiene que abrir una puerta con ni bien se sonora otra. Entonces, no te podés distraer, tenés que estar muy atento, pero felizmente la pieza la tenemos muy ensayada y es muy risueña. Y hoy escuchaba yo justamente a un periodista de acá de Las Grutas que decía que cada aparición mía es una carcajada y es verdad. Lo estoy tan agradecido, pero tan agradecido. La estoy pasando realmente muy bien. Y gran partícipe de esto es nada más y nada menos que Héctor Pasos, ¿no? El director y autor de la obra. Sí, sí, sí. Fíjate que está en escena, además es otro de los personajes muy divertidos de la pieza. Y es un tipo joven, me llamó la atención cuando leí la obra, porque es un género que no se da hace bastantes años en la Argentina. Entonces, cuando lo leí lo felicité sin conocerlo y ahora tengo una magnífica amistad con él. Es decir, estoy en un elenco, somos 10 personas. Entre ellas hay una chica neuquina, creo que lo sabés. Sí, Juliana Zárate. Exactamente. Sí, sí. Que está estupenda. Me dijeron que va a ser la revelación de la temporada. Ah, mira vos. Para que usted... Está estupenda, pero desde varios puntos de vista estupenda, ¿eh? ¡Epa! La tenemos que conocer. No la conocemos personalmente todavía. No la conocemos personalmente. Ella trabaja acá en un programa de televisión de Neuquén, que es muy popular como bailarina, de hecho, en ese programa. Y ella anunciaba ya desde diciembre que iba a trabajar, por lo menos lo que uno escuchaba por la televisión, que estaba muy contenta de acompañar a una figura tan grande como vos. Todo el tiempo remarcaba esto ella. Mirá vos, pero fijate vos que, bueno, la veo tan humilde. Es una chica tan ubicadita que a veces tendría ganas de decir, bueno, tomate confianza un poco. Porque saluda con tanto respeto y tanta cosa, pobre, pero es una mina encantadora. Está muy bien como actriz. Es muy mona. Es una chica muy joven, muy mona, muy, muy linda. Está estupenda la mujer. Bueno, las mujeres que tenés en este momento alrededor en la obra son todas muy bellas. Sí, verdaderamente. Hay seis mujeres que son un espectáculo las mujeres que tenemos. Y te digo que dentro de los hombres, que somos cuatro, hay dos pibes que son dos galanes que están matando acá. Ah, sí. Sí, Martín Pepa y Pablo. Uno de ellos es Pablo Heredia, que es el pivote de la obra. Está todo el tiempo en escena y está muy aplaudido el pibe porque lo hace de maravilla. Y el otro es un pibe que es precioso, José Leste, Salto, hermoso, Martín Pepa, que son dos chicos que están teniendo un éxito acá. No hubiera la cantidad de pibas que los esperan a la salida. Santiago pensaba, bueno, estás solo ahí en las grutas. ¿Tu hijo te va a ir a ver algún día o se le complica mucho a Federico? ¿Al mayor o al menor? El menor está trabajando en Mar del Plata. Sí. Así que lamentablemente no lo pude ir yo a ver ni él venía a verme a mí. El que me acompañó es mi hijo mayor, Mariano. Mariano. Claro, que él vino conmigo, se quedó hasta el estreno y luego viene también nuevamente a buscarme. ¿Qué dijo Mariano de las grutas cuando vio? Me acompaña muchísimo él. ¿Qué dijo Mariano cuando conoció las grutas? Ah, no, él la pasó pero diez mil veces mejor que yo. Ah. Que el tipo ese no paró para nada, este pibe. Se comió todo el sol, se tomó todo el agua. No, no, ha vivido, le encantó este lugar, estaba fascinado. Te digo, él lo ha vivido más que yo, porque yo me cuido bastante durante el día, trato de no hacer muchos esfuerzos para estar bien para la noche, ¿entendés? Porque vuelvo a decirte, la obra es brava. Es brava. Porque está muy despejado y descansado. ¿Cuántas funciones? Como comprenderás, ya no me hiervo al primer hervor, ¿no? Ah, sí, sí. Santiago, ¿cuántas funciones están haciendo y de qué día a qué día van? No, nosotros trabajamos de martes a domingo, el lunes es el habitual descanso del actor. ¿Y cómo es tu día, un día habitual de Santiago Bal? Digo, ¿se levanta qué hora? ¿Qué hace en el día? ¿Qué hago habitualmente acá? Claro, ¿qué hacen? Un día de usted, ¿qué hace? ¿Se levanta qué hora? Yo te explico. Yo estoy parando en un hotel precioso que es el Hotel del Casimo, que me da justo frente, es la vista que tengo en este momento, que tengo todo frente a mí, el Atlántico hermoso de una vista espectacular. Está lleno de gente en este momento. Desayuno ahí, en esa ventana que te digo, donde ya todavía no hay gente. Yo desayuno muy temprano, tipo ocho de la mañana estoy desayunando. Y entonces mi vista es una cosa espectacular. Luego descanso un ratito y salgo a caminar un poco, a veces por la costa, a veces por el centro, porque tengo que hacer alguna diligencia. Luego vuelvo al mediodía, no almuerzo y descanso. Entonces hago simplemente, cuando voy al teatro, luego hago la comida habitual con todos mis compañeros. Cosa que me encanta, porque aquí tenemos una relación estupenda. Los diez vamos juntos a comer, los diez esta noche se reúnen, porque yo los invité, porque esta noche a partir de las doce de la noche es mi cumpleaños. Ah, bueno, tenemos festejo. Entonces tengo justamente los siete a todos a las diez de la noche, comemos y a las doce levantaremos la copa de champán. Qué lindo. Y después los jóvenes, por supuesto, se irán a los boliches como costumbran y los jovatos nos vamos a dormir. ¿Y el casino no te gusta jugar nada? No, no, no juego, no, no. ¿No te gusta? No, 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 no. Soy simplemente un trabajador. Sí, me imagino. Los trabajadores no deben jugar. Santiago, igual, la tranquilidad que hay en las grutas no la tienen la otra gente en las otras ciudades, como vos bien decías. No, de ninguna manera. Yo acá estoy tranquilo. En Mar del Plata, en Carlos Paz, no podés ir a ningún lado, a la gente de nuestros medios, quiero decirte. Porque tenés los periodistas permanentemente encima. Sí, no, nosotros aquí tenemos... No, no te hablo simplemente que estés en una trampa, ni mucho menos. Sí. Los tenés igual encima, porque quieren hacer lío. Sí. Porque te vienen y te dicen, porque vos viste lo que dijo el otro, y entonces al otro van y te dicen, viste lo que dijo aquel, y la gente es estúpida, la gente de nuestros medios y entran en ese juego. Pero Santiago... Si el público lo consume, ¿qué vas a hacer? Santiago, me imagino que igual, a ver, no somos de meternos mucho menos que una persona que no tenemos tanta relación como con usted, tenemos mucho respeto y de hecho agradecemos nuevamente que nos haya atendido y se haya tomado un momento para contarnos un poquito de su estadía en las grutas. Pero no podemos dejar de preguntar algo que está sucediendo en varios programas y que está siendo tomando hasta repercusión en diarios digitales, en lo que tiene que ver con el papel. Digo, ¿usted está al tanto de lo que va pasando en el mundo del espectáculo, en la cual se le relaciona con, por ejemplo, a Yelén Palé, y una famosa conversación que no se deja ver todavía bien, que no se entiende? No, nada, son inventos, viejo, todos son inventos. Me veo involucrado, nunca se menciona mi nombre. Hice un video. No, no, es un invento total. Buscan mugre por todos lados, nada. No veo los programas de televisión porque no quiero amargarme, nada más. No quiero amar, sí, sí. Pero es raro, ¿no? Que se lo nombra usted cuando usted no está en el medio y está en las grutas tranquilo. Es medio raro. Estoy a 1200 kilómetros del problema, pero me involucran igual. Y debe ser que me necesitan, ¿te das cuenta? Y el escándalo vende, ¿no, Santiago? Y claro, lamentablemente vende a ellos, les vende a nosotros, no. A mí no me vende una entrada con el escándalo, por favor, por el contrario. Yo no quiero estar ligado a ningún escándalo. Y estoy lamentablemente involucrado porque, bueno, porque ya sabemos cómo son las cosas. Sí, igual, del mundo farandulero nosotros nos vamos enterando a través de... Creo que sabemos la vida entera a través de la televisión, de esos programas, ¿no? Claro, claro. Pero la vida entera de los artistas que vos conocés es falsa, no es la verdad de la historia, ¿eh? Claro. No, vos conocés la que te venden ellos. No, no, no. Un día los actores tendríamos que hacer un programa criticando a los periodistas. Sería bárbaro. Sería bárbaro, sí. Sería muy bueno. Claro, y hablando de sus cosas y destapándole las borquerías que hacen ellos, ¿entendés? Porque vos creés que los periodistas son buenos todos, estos que trabajan en los medios. No, me imagino que no son todos buenos. También eran macanas, ¿no? Entonces un día voy a hacer un programa con actores criticando a los periodistas. ¿Te molesta todavía, Santiago, digo, en esos muchos años de casado con Carmen, que ella todavía siga hablando, te siga mencionando? Es más, no es que me moleste, me duele, pobre, porque no puede sacarte de encima este peso, te das cuenta. Yo quisiera que pueda disfrutar, que disfrute de la vida, que sea feliz con su éxito y con sus cosas, ¿entendés? Pero así no puede, lamentablemente. Hasta que no se saquen encima esta carga que tiene, no va a poder. Bueno, cambiemos de tema, volvamos a las grutas. Estamos en vivo para todo Neuquén, Río Negro y Sur de la Pampa. La mayor parte de los neuquinos, de que somos casi, con los rionegrinos, casi un millón de personas, si uno se pone a contar, nuestros veranos son las grutas. La costa atlántica rionegrina es un clásico para todos. Te invitamos a que les cuentes a la gente, que invites a todos a que se acerquen a las grutas, a que vayan a la obra y tengan algo muy lindo este verano. Bueno, les cuento que estamos en el... no es muy difícil encontrarlo, porque es el único teatro que van a encontrar aquí, que está justamente sobre la peatonal. También es un camino obligado, especialmente en las horas de la noche, ¿no? Estamos en el teatro todos los días, menos los lunes, estamos de martes a domingo, la función empieza 22.30 aproximadamente. Somos 10 actores, 6 mujeres hermosas, 4 actores, haciendo una obra que se llama Ropa para Tramposos. Una obra sumamente divertida y que felizmente goza de la simpatía del público. Liderada por Santiago Bal, nada más y nada menos que ya con eso es un sello de gracia, de éxito. Sí, sin duda. Hasta nosotros que somos, te cuento, nosotros somos muy jóvenes, no tampoco somos pendejos, ¿viste? Pero tenemos menos de 30 años y te conocemos de otros lugares de la tele y de la suerte de haberte visto alguna vez en su momento. Yo recuerdo con Carmen Barbieri alguna obra que viniste a Neuquén, o varias que viniste a presentar, gracias a Dios. A Neuquén, claro que sí. Por eso, así que para nosotros también es muy lindo cuando tengamos tiempo, vamos a estar ahí en las rutas visitando la obra. Santiago, por último, ¿hasta qué mes se quedan? Perdón, perdón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el 3 de marzo. Ah, bien, bien. Tienen un tiempo todavía para liderar. Pero claro que sí, espero verlos y cuando estén por acá, por favor, preséntense que quiero conocerlos. Bueno, listo, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Santiago, por esta comunicación. Muchos muchachos, que estén ustedes muy bien, ¿eh? Listo, muchísimas gracias. Gracias, qué lindo. Aplausos para Santiago, va, señores, señores. En vivo por cumplea M1400 para todo Neuquén, Río Negro y Sur de la Pampa. Va a dar que hablar, ¿eh? El éxito, el éxito primerísimo, diría yo.